Iba a llover Cuánto tiempo sin saber, cuántas ganas devolver Reabrazarte y sentir todo tu calor Te oí solo tu voz, sé qué tal es contigo a solar Cierra las puertas y qué tal no está siendo el amor Hasta que el sol caiga, hasta que el sol vuelva a nacer Iba a llover, cinco días sin parar Iba a pasar un huracán cuando se acaba Iba a llover, cinco días sin parar Iba a llover, cinco días sin parar Cuánto tiempo sin sentir, tus caricias en mi piel Iba a llover, cinco días sin parar Iba a pasar un huracán por nuestra cama Iba a llover, cinco días sin parar 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 Iba a pasar un huracán cuando se acaba Iba a llover, cinco días sin parar 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 Iba a llover, cinco días sin parar